Y suena y suena, provecha musical Estoy aquí, tratando de entender que te tienes que ir Dices que, te ofrece un mundo entero solo para ti Puede que si, pero no puedes decir que lo haces por amor Él te compró, y estoy seguro que él no es dueño de tu corazón Estoy aquí, con estos tragos de tequila, olvidando Esos momentos de locura que pasamos Cuando el amor se desbordaba en ti y en mí Estoy aquí, pidiendo a Dios que te perdone vida mía Por el castigo que te espera de algún día Que estés durmiendo con él, pero pensando en mí Aunque hoy me duele, debo reconocer que todavía tendrán Y aunque sufras mi bercha musical Estoy aquí, tratando de entender que te tienes que ir Dices que él, te ofrece un mundo entero solo para ti Y puede que si, pero no puedes decir que lo haces por amor Él te compró, y estoy seguro que él no es dueño de tu corazón Estoy aquí, con estos tragos de tequila, olvidando Esos momentos de locura que pasamos Cuando el amor se desbordaba en ti y en mí Estoy aquí, pidiendo a Dios que te perdone vida mía Por el castigo que te espera de algún día Que estés durmiendo con él, pero pensando en mí Esos momentos de locura que te espera de algún día Empezamos a la vida